Debe de haber herido muchos eh, porque eh, está volcado, no puedo salir de cabina. Venga, venga, eh, me oye, si no puedo salir de cabina para nadie. Si, eh, porque es que eh, 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 la tenía en verde y me despisté y, ¿cómo se llama? Y tenía que pasar a 80 y pasé a 190 o una cosa así. Vale. Es que eh, eso ya lo diseñó, lo diseñaron de seguridad, ya caer eso, que eso ya era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y no, y, 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 y nos lo íbamos a tragar. Vale. Me falta a mí. ¿Y tú estás bien? Eh, yo ni me dolo la espalda, tengo la cara sangrando, y no puedo... Vale, o sea que iban muchos viajeros en el tren, no sabes. Espérate. Espérate. Es que casi en la... Yo perdí la gafa y no sé dónde está, Gope. No puedo verlo. Vale, preguntamos a la otra, Gope. Vale. Venga. Venga, estás en el kilómetro 80. ¿No hay una referencia a...? Eh, 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 antes del puente. Antes del puente. Sí, espérate. Sí. Antes del puente. De acuerdo. Sí, en el kilómetro 80. Fue, fue donde, eh, que, eh, que tomé la curva a 200, bueno, a 200, no, a 190, una cosa así. Ajá. Claro, venían verde, verde. Y tenías que tomar la 80, ¿no? Sí, y tenías que pasar la 80. Vale. Ay, ay, Dios mío. Eh, pero eso ya se lo tenía a vista de seguridad, que eso era muy peligroso. Bueno, bueno, eh, somos humanos y se nos puede pasar, eh, eh, es que, es que eso es, eso es inhumano, esta, esta curva. Entiendes. O sea, es que, eh, con, eh, con una, una luz y precaución, eh, es que, es que no, es que no puede ser, hombre, que, 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 que hagan estas cosas, hombre. Y dice, eh, es que maquinita tiene que estar, y sí, pero somos humanos. No, tranquilízate, relájate. No, sí, pero, 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 eh, pero es que es mi conciencia y, y, y la, y, y los, y los, y los pobres viajeros, es que yo, y yo no me, es que no, me cago en 10, es que no puedo. Ay, ay, Dios mío. Tú procura tranquilizarte, mira si puedes ayudar a alguien o algo. Sí, pero si no puedes salir de cabina. No puedes salir de cabina, espérale. No tengo, no tengo, no tengo fuerza. No te preocupes, sí. Eh, eh, porque me duelen las, eh, las costillas. No puedo. Vale, vale. Bueno, ay, Dios mío. Está bueno. Dios mío. Estoy tranquilo. Joder, pero es que, es que esto, 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 esto no puede ser así, hombre. Sí, está antes del puente. Sí. Eh, ay, a ver si rompo la ventanilla y lo veo, hombre. Sí, ahí están avisados, tranquilo. Ay, 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 no puedo. No puedo romper ni la ventanilla. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Tranquilízate que llegan ahora. Ay, ay, ay. Ay, ay, Dios mío. No puedo ayudar a nadie. Vale, no te preocupes. Tú quédate ahí en la máquina y aguárdala ahí si puedes un momentín. A ver si llegan las ayudas ahora lo antes posible. Sí, hombre, sí. Ay, Dios mío. Pobres viajeros. Me cago en día. Es mi conciencia. Tranquilízate. No, sí, pero... Mi conciencia es... Es solo por el viajero, joder. Es que no, no puede ser. Me cago en día. Ay, ay, ay. Sí, sí, es que fue en la curva, hombre. ¿En la curva? Sí. Sí. Sí, sí, no sé ni cómo está. He volcado, me he caído del asiento. Ay, mi espalda. Ay, Dios mío. Ay, ay. A ver si llega ahí el... A ver si llega así enseguida. No, 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 no sé si. Entonces te voy a mirar a ver si hay alguna cámara. ¿Eh? Te estaba mirando a ver si hay alguna cámara, pero te lo he visto llevar también alguna columna por delante, ¿no? Sí, porque he volcado, he volcado. Sí, sí. He volcado. Sí, tienes que ser que la otra vía. Sí, 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 he volcado. O sea, no... Joder. O sea, Dios mío, Dios mío, pobres viajeros. Ojalá no haya ningún muerto. Ojalá. Ojalá. Ojalá me cago en diez, si no mi conciencia. Dios mío, me cago en diez. Dios mío, pobres viajeros. Pobres viajeros. Te dejo, oye, te dejo tranquilo a ti. También, venga. No, tú, tú tranquilo. Tú relájate tú y si tengo algo que preguntarte te llamo a este teléfono, ¿vale? Venga, venga. Ya está activado el protocolo. El teléfono mío no sé dónde está. No, no te preocupes, te llamo a este teléfono, no sé qué falta. Venga, ahora.